¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están chicas? Bienvenidas a Beauty Fashion. Si ya está próximo el día de tu boda y ya estás mirando a ver qué modelo de vestido puedes llevar, aquí te traigo algunos ejemplos de vestidos que están de moda en este 2021 para que tú te inspires a ver qué modelo es el que más te gustaría llevar. Vamos a ver una amplia variedad en estilos, cortes, formas y tendencias que seguro van a cautivar a todas las novias de este 2021. Así que vamos a ver diferentes tipos de escotes y faldas que traen los diferentes vestidos para ver cuál es el que más a ti te gusta, qué tipo de falda te gustaría llevar, qué tipo de escote, porque están los vestidos de corte princesa, de corte sirena, de escote en B, tienen escotes en corazón. Así que fíjate cuál es el que más se adapta mejor a tu cuerpo, el que se adapta mejor a tu figura, al que te hace resaltar la silueta y por supuesto con el que tú te sientas más cómoda y te veas hermosa en ese día tan especial que por supuesto vas a querer lucir el mejor vestido, lógicamente en base a tu presupuesto porque después eso te quedará en el recuerdo toda la vida. Así que en ese día muy especial trata de buscar el mejor vestido, combinarlo con el mejor zapato, hacerte el mejor peinado. Así que bueno chicas, espero que estos vestidos te gusten y que te ayuden a elegir el vestido especial para ese día tan especial como es el día de tu boda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!